Uy, como se come su tomate, mira como se come su tomate Mmm, que rico Yo come su tomatito A mi no me dijo que había bajado dos videos ¿Quién? Junior, que había bajado ¿Qué? Y de la graja, de trabajo No lo entendí muy bien porque se iba a cortar Oh, ya, ya, ya Yo ni he prendido, diría la computadora Y de la gigante Como si se salga A la gigante No y de la gigante A la gigante A la gigante A la gigante